Hola familia, ¿qué tal? Bueno, pues esta semana ha sido un poquito complicada para mí y por lo que he ido comentando, preguntando, también para bastante más gente. Así que he creído conveniente poder compartir mi experiencia de esta semana para ver si os puede ayudar en algo. Se nos ha juntado el portal del 11 del 11 junto con la luna llena. Así que la energía del ambiente, la energía social del inconsciente colectivo estaba un poquito más cargada, un poquito más denso, más hastiado. Así que, claro, pues todo influye. La mayoría de gente está un poco removida, la energía, la numerología, la astrología, pues también está un poquito ahí, ahí, pues la verdad es que se nos hace complicado el día a día. Por lo menos desde mi experiencia esta semana. Quería compartir el hecho de que, bueno, he intentado hacer meditaciones esta semana, normalmente cuando me voy a dormir, bueno, intento hacer unas respiraciones, relajarme y conectar o bien con mi lugar, mi hogar, ¿vale? Para recargar pilas, como digo yo, o bien conectar con mis guías espirituales, por si hay algún mensaje que durante el día no he podido escuchar o alguna situación a trabajar. Y la verdad es que esta semana, cada vez que he hecho este protocolo de meditación, me ha costado bastante. Se me iba la cabeza, ¿vale? La mente, jugaba ahí una mala pasada y me venían temas, pues, de trabajo, de la lista de la compra, de cosas pendientes que tengo que hacer, o sea, un poquito complicado, pero lo que quiero compartir con vosotros es que en este proceso de se me va la olla, ¿vale? Con otros temas que no vienen al caso, lo que siempre intento y por fin voy consiguiendo bastante, es darme cuenta de que me estoy despistando, de que me desvío de la meditación. Así que lo que hago es calmar la mente, coger las riendas y decir, no es el momento, ahora voy a meditar. Y retomo la meditación. Dependiendo de lo que necesitéis, bueno, pues, esa meditación va a ir variando. Yo, por ejemplo, esta semana se ve que necesitaba tomar más empoderamiento a nivel de tierra, no tanto a nivel universal, como digo yo, yo diferencio las energías, ¿no?, con el universo y con Gaia, y estaba un poquito más arriba. Me hago bastante tameana, que es una técnica pleyadiana de alta vibración, y al hacerme esta técnica es como que elevas bastante la vibración y necesito, parece ser que necesito, tomar un poco más de pies en la tierra. Así que en la meditación de esta semana, mientras que me iba despistando y me iba encaminando, he visualizado esa toma de tierra como trabajar con los elementos, ¿vale? Ha sido una pista que me han dado en la meditación. Así que he empezado otra vez a poner más incienso, a poner unas velitas de miel, y la verdad es que me siento más equilibrada. Ha sido mi proceso para encontrar un equilibrio energético durante esta semana, para que no se me vaya la olla, como digo yo, porque la verdad es que ha sido una semana de estar más triste, más cansada, e incluso en tema de salud, que doy gracias que tengo salud de hierro, he estado un poco así también removida. Así que lo que os invito es a ser constantes, a no tirar la toalla. En el momento en que hacéis una meditación, una relajación o cualquier proceso así de autoconocimiento, de crecimiento espiritual, si veis que os despistáis, y si veis que os cuesta que no tomáis esa conciencia, ese presente, no tiréis la toalla. Volver a retomar la meditación, la relajación, calmar la mente, apartar los pensamientos, centraros y seguir con esa meditación. Hay muchos mensajes que tienen que llegarnos, hay mucho conocimiento interno que escuchar. Y el que el ambiente, el inconsciente colectivo, la sociedad, nos quiera limitar, no lo permitáis. No lo permitáis. Quereros, respetaros, tener ese tiempo para vosotros y aprender a gestionarlo de tal manera que os empoderéis para que constante, que una constancia cada vez sea más fácil y sea más productivo. Si llego a dejar la meditación y me digo, mira, a dormir y se acabó la historia, hubiera perdido una información que esta semana me ha ayudado a gestionar mis emociones y mis pensamientos. Porque, a ver, todos tenemos días buenos y días menos buenos. Y si en los días menos buenos tiramos la toalla, apaga y vámonos. Así que, recomendación, empoderaos, ser consciente cuando os despistéis o os despisten y volver al sendero, volver al camino. No tiréis la toalla y continuar. es un gran beneficio para vosotros. Creer en vosotros, creer en vuestra energía, en vuestra vibración y cuidaros. Bueno, pues esto ha sido esta semana, esto ha sido el proceso, que es un proceso de vida, no solo de estos días, sino que siempre que sintáis que vuestra vibración baja, que vuestras emociones están más a flor de piel o estáis más negativos, bueno, echar un ojo dentro, echar un vistazo a cómo os encontráis y en qué podéis hacer para mejorar. Siempre buscando soluciones. Espero que os ayude esta información, cualquier pregunta, aclaración, cualquier tema que queráis, me podéis poner aquí abajo en comentarios y seguiré compartiendo con vosotros pues todo lo que crea que puede ser bueno para ayudar y para mejorar. ¿De acuerdo? Pues muchas gracias y mañana más y mejor. Gracias.